Tenemos importantísimos premios para usted. ¿Sabe una cosa? Usted tiene que adivinar quién es este personaje. Este personaje que usted está viendo es alguien conocido a través de nuestras películas, o a lo mejor es un cantante. Mire, tiene que adivinar, se lo estoy haciendo fácil, usted ve fotos de joven, fotos de un poquito ya más adulto, y por supuesto, con la cara que usted ya lo conoce. Llame al teléfono que aparece en pantalla y las primeras ocho llamadas tienen absolutamente gratis el tratamiento del colágeno por tres meses. Llame al teléfono que aparece en pantalla y gane con Cine del 8.